Este vídeo es parte de la formación que suelo hacer como primer interviniente en accidentes de montaña y también en jornadas de seguridad montaña que hago en diferentes escenarios. Alta montaña, media montaña y barranco. Primero hago una demostración y después voy aumentando el nivel de dificultad del ejercicio. El aprendizaje ha de ser progresivo, entendiendo qué es lo que estamos haciendo, para después introducir detalles. En un primer contacto con la temática no queremos que estén presentes para no desviar la atención del mensaje fundamental del ejercicio. Así que la fractura que vamos a abordar es una fractura sencilla. Es una fractura que no es abierta, que es cerrada y que el miembro está alineado. Quiere decir que conserva su forma natural. Vamos a ver cómo se inmoviliza una fractura típica, lo más normal que suele ocurrir en montaña, en el tren inferior. Quiere decir una fractura de tibia y peroné. O en su caso también puede ser un esguince, un fuerte esguince que nos impide movernos y apoyar el pie. En este caso vamos a tratar ese esguince, que no sabemos lo que es en un principio. Lo vamos a tratar como si fuera una fractura y no obligaremos al tobillo a realizar esfuerzos que pueden empeorar la lesión y serán perjudiciales para una rehabilitación más rápida. Por eso son muy importantes los comentarios con vuestras dudas que podéis dejar debajo del vídeo. Porque en sucesivos vídeos pues voy a ir respondiendo todas esas dudas que de alguna manera pues os han surgido. Además de ir implementando la dificultad del ejercicio que vamos a ver hoy. Ahora sólo vamos a ver cómo colocar estas dos férulas y la venda en una pierna fracturada. No vamos a entrar en detalles acerca de la manipulación de una pierna fracturada y otros detalles que son importantes. Estamos aprendiendo en un ejercicio muy básico y simplemente queremos aprender a colocar estos elementos. En siguientes vídeos pues iremos despejando vuestras dudas e iremos introduciendo nuevos detalles acerca de la correcta colocación de estos elementos. Tenemos una pierna rota y vamos a inmovilizar la articulación anterior y posterior del foco de fractura. Lo podemos estructurar en los siguientes elementos foco de fractura, extremos fracturarios, extremos distales al foco de fractura y articulación proximal y articulación distal al foco de fractura. Todo eso es lo que tenemos que inmovilizar. Colocamos los elementos necesarios antes de iniciar todo para no tener que buscar en mitad de una manipulación pues por ejemplo la venda. Damos forma de canaleta a la férula flexible y con esto conseguimos rigidez en la férula y estamos construyendo un exoesqueleto. Recordar una cosa muy importante que la inmovilización es la mejor analgesia que le vais a dar a un fracturado. Presentamos la férula ya moldeada en el lugar que la vamos a poner para terminar de ajustar los distintos pliegues que vamos a realizar. Eso sí, sin apretarla contra la pierna. Antes de inmovilizar tenemos dos opciones. Dejamos el calzado o lo quitamos. En este caso vamos a ver las dos opciones. Mi nombre es Pedro, esto es Sencordados, canal de referencia para la seguridad en montaña. Si no te has suscrito, suscríbete ya. Marca la campana para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo y sigue las distintas redes sociales que utilizo para seguir informado sobre la seguridad en montaña. Bueno, pues en este caso dejo la zapatilla o la bota por tres motivos fundamentales. El primero como aislante térmico, el segundo porque me proporciona cierta sujeción a la pierna y el tercero porque también ese calzado protege a esa pierna de posible golpe. Si eso es el elemento, la zapatilla, no los cumple, pues la retiramos. Quiere decir, no es necesario ningún aporte térmico adicional para la pierna. Podemos retirar la zapatilla. No ayuda a la inmovilización del tobillo, pues podemos retirar la zapatilla. Una bota pues sí ayudaría a la inmovilización del tobillo. Pues vamos a tener mucho cuidado en la manipulación de esa persona con la pierna rota y no va a ser necesaria dejar esa zapatilla o bota puesta. Que en este primer caso vamos a dejar el calzado puesto porque cumple esas tres premisas o al menos dos de ellas las cumple y nosotros hemos decidido dejarlo. Muy importante antes de comenzar tomar el pulso distal de la pierna fracturada. Este pulso lo vamos a tomar al final de ese miembro. En este caso en el pie. De lo contrario podemos tener complicaciones que nos lleven a tener daños irreversibles en ese pie. Como puede ser insensibilidad o hipersensibilidad permanente, amputación parcial de ese miembro o una amputación completa. Así que aflojaremos un poco el calzado para que pueda facilitar esa circulación y además siga siendo un aislante térmico, nos ayude a la inmovilización y protege el pie de posibles golpes que podamos darle en el transporte. Cuando tenemos dos férulas moldeadas las colocamos y comenzamos a inmovilizar. Comenzamos a colocar la venda con unas vueltas en la punta del pie. Continuamos con el tobillo y seguimos hacia arriba. El objeto de comenzar de la punta del pie hasta arriba es para no comprometer el retorno venoso. Al principio no os fijéis en la manipulación de la pierna sino en la colocación de los elementos. Más adelante iremos aumentando la complejidad de estos ejercicios. Al final pues es fácil anudar el resto de la venda en la férula y con esto ya hemos terminado. Y ahora vamos a ver la inmovilización retirando el calzado. Obviamente lo vamos a retirar con mucho cuidado abriendo el máximo, los cordones, toda la apertura del calzado y extrayéndolo con sumo cuidado. No obstante todo esto lo iremos viendo más adelante. Paciencia, paciencia. Lo primero es proteger las protuberancias óseas de la férula. En esta práctica en concreto son los maleolos. Y aunque las férulas vienen acolchadas con la espuma esta es insuficiente para un largo uso. En este caso he puesto el propio calcetín pero podéis poner lo primero que se adapte que cumpla la función de acolchar. Vuelvo a dar forma a las férulas, a medir los pliegues y una vez tenemos adaptada la férula a la pierna comenzamos a vendar dejando los dedos del pie fuera. Tenemos la opción de inmovilizar con la pierna recta a la altura de la rodilla o dejarla ligeramente semiflexionada. En esto el accidentado puede guiarnos sobre cómo se siente más cómodo. Toda la compresión la vamos a realizar homogénea. No vamos a dejar ventanas que puedan provocar inflamación en un lugar donde no haya compresión. De todas formas la férula protege de un exceso de compresión que si utilizamos una venda directamente de la piel pues sí que lo haría. Aquí podemos ver que después del ejercicio tenemos marcado el calcetín por lo que debemos acolchar bien para evitar úlceras por presión. Estas dos férulas junto con la venda diámetro de larga 10 centímetros de ancha, tijeras corta ropa y dos tipos de manta térmica. Esto es el pack trauma y esto podéis adquirirlo en la página web y en la descripción del vídeo que dejo más abajo. Con esto colaboráis en el sostenimiento del canal, en la compra de equipos y material para que todos podamos seguir aprendiendo. Muy importante, deja tus dudas en los comentarios del vídeo para que podamos resolverlas en siguientes vídeos conforme vayamos aumentando la dificultad del ejercicio. Deja un like si te ha gustado el vídeo, no cuesta nada. Comparte en redes sociales con personas que le puedan interesar esta temática y si quieres seguir aprendiendo seguridad en montaña suscríbete al canal. ¡Hasta luego!